INTRO A Tellados es una película que sorprende, realmente considero que dio un gran paso en el cine nacional en cuanto al género de terror, pero antes de ir con la crítica, ¿de qué trata A Tellados? Una pareja es atacada por una entidad paranormal, luego esto pasa con el hijo de una señora y dependerá de un policía junto a su ex compañero quien también es conocedor de lo paranormal quien a su vez tiene contacto con personas especializadas en el tema donde al final se van a encontrar con estas criaturas de forma directa e inclusive llegando hasta captarlas en cámara donde al final la resolución del conflicto queda inconclusa o a la expectativa dado que no sabemos a dónde fue el protagonista luego de la escena final, luego de enfrentarse con estas entidades básicamente tenemos una serie de sucesos paranormales donde unas criaturas tienen como víctimas a la mujer de un tipo y posteriormente al hijo de una señora si bien parecen dos historias completamente diferentes ambas se entrelazan a tal grado de que no alcanza con que la policía interfiera sino que también terminan apareciendo unos doctores expertos en lo paranormal que deciden tomar el caso si bien la idea suena bastante simple esta cuenta con actuaciones muy bien logradas y un muy buen desarrollo de personajes nos cuentan lo justo y lo necesario de lo que debemos saber la película es directa dado que en los primeros momentos de esta genera un gran impacto en cuanto a lo que sucede y sobre todo con los efectos especiales los cuales no son muchos pero sin embargo cada vez que aparecen están muy bien realizados la película no hace abuso de los jumpscares y te mantiene a la expectativa sin duda alguna creo que deben darle una oportunidad el único punto negativo de la película es que hay un par de conveniencias que no se terminan de justificar de todo por ejemplo un policía que conoce a una doctora experta en lo paranormal y que justo se encuentran en el momento justo bueno más allá de eso y del final creo que se podría explicar en una segunda parte dado que la película tiene un gran potencial para darnos una secuela debido a que nos deja todas las posibilidades para hacerlo además nos deja con preguntas como qué pasó con el ex policía a dónde fue el protagonista al final entre otras sin duda alguna Aterrados es una muy buena película de terror para pasar el rato por lo cual le doy un 9 sobre 10 pero esta es mi opinión y si ya la viste comentame abajo que te pareció y de paso suscríbete y activa la campanita para más videos así esto es todo por ahora hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!